Dos años, por el mar del Bernal de la Ministra de la Instructura. Ni un caso de corrupción durante dos años ahí. ¿De cómo? Porque no se pone orden y no se pone transparencia en DEP. Después de dos años aquí, todo tipo de acusación tomando lugar en el momento ahora aquí, y un DEP estagnó. DEP ha dado más terreno que nunca durante dos años en el Comité de la Ministra. Nos ha dado mil ocho cien tata y mamá de la familia que está agotando días para 30 años. Lleva el terreno y la oportunidad para la forma en el hogar. Y no se logra. DEP está funcionando y dejando conforme todas las reglas necesarias que está teniendo. Ahora ponen. Es regla que está vigente en DEP. Ahora ponen durante el mar del Bernal de 2018. O sea, por el mes de 2018 no está teniendo bien. Y después de 2018, hasta el año 2024, tenemos el mismo bien de el mar del Bernal de la DEP. Y después de lo que dice, y una cosa diferente en el hogar, es acusación de políticos en bandas a bandas, de partidos en grandes y de chiquitos, y de chiquitos, y de chiquitos en el Parlamento. Un por bando detiene más lodo de otro. Los parlamentarios no están sentados en el Parlamento, con estos dos años sospechosos, los que esconden que están aquí para el Parlamento, tenemos otro para el corrupto. Los parlamentarios no están condenados en la prisión del Parlamento, tenemos otro paladrón y corrupto. Miembros del Parlamento, que tienen un colegio, co-líder de un partido, sin estar de ministro de agua, mientras él trabaja ministro y el gobierno corrupto, tiene su colega, su co-líder del partido, sin estar del consejo de ministro, está tomando atención, todo el día que hay un gobierno, con su co-líder del Parlamento, generación nuevo, joven del futuro, está llamando corrupto. Hay cinco partidos en el Parlamento. Hay cinco miembros, cinco partidos en el Parlamento. Y yo estoy contento, y nunca más escondido. Cada gente está sentada a hablar. Cada gente está responsable para actuar. Mi persona, después de la lucha, ya cinco años a largo, me prometo, y mi único ministro y persona comenzar a ir a viajar a la Corte para, por favor, vosotros traes mi caso adelante para poder demostrar mi inocencia. Pensé en mi contienda política aquí. Vosotros me convencí de mi inocencia. Es coincidencia de la contienda política aquí con el pueblo de la elección. Que caso, dime, que lo traes la claridad necesaria, lo ponen que la comunidad aquí está realizando cualquier político en la derecha, el político en la traje duro del pasado, que la clave siga traje del futuro, y que la clave siga cumplir la comunidad aquí. Y la pregunta, ahora voy a contar mi, que mi pensamiento está en la traje, que es un fenómeno, que mientras nos gusta de ir, que mientras nos gusta usar tanto la prensa como la política, para poder atacar a otros, que tenemos la temática aquí, que la gente está aprovechando aquí, para que nos guste un balón, para que nos guste más y más, 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 que nos guste más. Y estamos no preparando a la lucha pararene, con gente, con gancho, con Betico, con gancho y recién, y todos los luchos, ya está aquí. La realidad está en la fiesta entregando la plata en la bandeja de plata para la Holanda crucificándonos, sacrificándonos y nos perder nuestra autonomía. No es todavía la relación. Pero si no, tengo la información de Holanda, te distanciamos del país, la gente está viviendo en el mes 85, 86 del país aquí, y cuando nos acorda más con Aruba o esta viva de una federación y con esta viva de una constelación antillano, también cuando nos nota que tiene ningún valor que nos acepta sin más con agua en nuestra vida. Bueno para la Holanda toma over, de parte de la PEPA nos está poniendo en la posición de nuestro programa, hope que la iras para cuando nos nota aceptar y condicionar de cuál Holanda que nos pone para tratar. Y, naturalmente, nos vemos en la constelación aquí, camino con la lucha con arriba para tantos años, no para sobre nuestros equipos de Arubianismo ni nada. El trabajo es hecho para que nos cometen errores, los gobiernos de los Estados aparte, para que nos cometen errores, los errores que ahora toma lugar de gobiernos con más cintas, para que nos acompañe siempre, la vida cotidiana de cualquier persona, sigan de buen orden y procurar cómo te cambié y hacer mejor futuro. Y eso es lo que nos vemos.